La segunda y última media hora del Ángel de River y tenemos un invitado de lujo, un arquero llamado el Rey del Penal que pasara allá por la década del 70 por nuestra institución dejando un gran pasar por el club luego siguió su carrera en Independiente donde logró lamentablemente lo que no pudo lograr en River no lamentablemente para él sino para River que no pudo lograr ese título tan logrado me estoy refiriendo a José Alberto Pérez más conocido como Perico Pérez ¿Cómo estás José? Roberto Alonso te saluda, buenas tardes Buenas tardes Roberto Muy bien, la verdad muy bien tranquilo y disfrutando ahora ya de la tranquilidad Alejandro del Fondo Sí, recién decía que te habían denominado en algún momento el Rey del Penal y para aquellos que no te vieron atajar y que no son quizás contemporáneos a vos hay que decir que tuviste 14 penales consecutivos atajados no sé, habría que ir a las estadísticas si mundialmente hay algún arquero que haya logrado esa marca que lograste precisamente en River Mucho en los números honestamente no me acuerdo Sí, lo que sé aparte porque lo viví de que los penales no eran en definiciones donde hay más posibilidades de atajar penales si no era seis partidos al pacífico penal seis partidos seguidos Sí, sí, por eso llegaste a 14 No sé si son 14 honestamente no sé pero es que sé que estabas en ese número yo creo que a veces son son rachas que se dan el caso de que por ejemplo a River le den cinco penales en contra en cinco partidos consecutivos es muy raro si uno analiza los partidos de River que le den todos los domingos un penal en contra es muy raro mostrarlo o dos penales en un partido yo creo que dos penales en un partido a River creo no, creo, no estoy seguro fue River Chacarita en la cancha de River y mío, me acuerdo lo encontré a Huracán pero después no recuerdo que a River le hagan partido dos penales en un partido yo creo que todo eso influyó como para que que llegaran de la febrera de la caja penal ¿cómo ves? Daniel Galazo te saluda José, buenas tardes ¿cómo te va? perdón se corta la comunicación ¿cómo? ¿hola? sí Daniel Galazo te saluda José, buenas tardes ¿cómo te va? buenas tardes Daniel gracias a Dios un gustazo vos sabés que cuando recién este comenzaba una entrevista dijiste estoy tranquilo estoy fuera del fútbol ¿estar dentro del fútbol es intranquilidad José? no es que sea intranquilidad te mantiene que se yo es movilización todo el día ¿no? ya sea del hecho de poder estar jugando o por el hecho de dirigir es una una profesión muy competitiva donde no se aceptan las derrotas donde la crítica está a la orden del día entonces y aparte será la edad ¿no? yo nací los 75 digo yo José nombraste también ahora citaste esa urgencia que quizás se ve la urgencia del triunfo el exitismo la inmediatez que quizás en los tiempos que te tocó jugar a vos estaba un poquito más atenuado todo eso ¿no? sí va cambiando todo yo creo que no solo en fútbol en todos los niveles la gente creo que no sé la de ustedes pero de la época mía de de la época del 40 del 50 del 70 fuimos los que más transformaciones hemos sufrido no solo en la parte tecnológica que fue lo que más adelantó sino hasta la parte afectiva la parte de relación cambió el gusto hoy el fútbol no es el mismo que jugaba yo hola 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 sí se nos cortó pero si tenemos un inconveniente se corta mucho José a ver a ver si podemos restablecer la conexión y seguimos hablando para que sea una cosa prolija con José Alberto Pérez Perico Pérez para el mundo del fútbol bueno José vos decías recién nosotros más o menos tenemos tu edad año más año menos estamos ahí vimos todo el proceso como bien marcabas de todo el fútbol cómo ves hoy la función del arquero con respecto a la época tuya la época de Amadeo que vos aprendiste seguramente viéndolo estando en las inferiores y después no sé si llegaste a compartir el plantel con él sí no yo tuve la suerte ya cuando era chico en divisiones interiores Amadeo estaba en la primera y me tocó muy pronto yo cuando estaba en la quinta ya me mandaban a entrenar con la primera con la tercera y prácticamente entrenaba siempre con él o sea un poco lo provocaba yo para ver lo que era él lo miraba cómo se paraba cómo salía técnicamente la sabía toda yo creo que en el arquero cambió mucho hoy se le notó al arco un adictivo más eso de jugar con los pies a veces se acerra un poco ¿no? exagera demasiado y que a veces trae consecuencias para los defensores pero cambió mucho el fútbol y el arquero es distinto al día antes el arquero era el arquero en el final se salía la atajaba la pelota la agarraba hoy ya se juega más con los pies rechazo es totalmente distinto José con Amadeo estuvo en nuestro programa Daniel Onega uno de nuestros invitados nos decía que Amadeo inclusive con su sapiencia porque aparte jugaba muy bien con los pies le enseñaba hasta definir por qué le enfrentaba al delantero y le decía a Daniel bueno mira los delanteros tienen que hacer esto porque el arquero hace lo otro tirar arriba tirar abajo habló con vos estas cosas también Amadeo si por supuesto era yo me acuerdo que había cosas simples que uno la ve simple ahora y que una vez no la ve tanto en los arqueros yo me acuerdo que me decía siempre cuando el delantero te va a enfrentar lo mejor que hay es el arquero salir acostado que tapa casi los dos metros que vive un metro ochenta o un metro ochenta cinco aparte no hubo y todavía no vi un arquero que le pegara la pelota como le pegaba Amadeo cuando Amadeo sacaba del arco con la pelota en la mano y le pegaba con el chance le la ponía en el pecho a los volantes a los delanteros el mundo normal lo habilitó ochenta mil veces tenía una calidad para pegar la pelota era un dotado yo siempre digo y esto lo hablo mucho con Daniel con Olega que nos encontramos seguidos y yo digo siempre que no hubo no hay ni va a haber otro arquero como Amadeo yo creo que es completo en el fútbol actual ¿qué arquero ves ya consolidado y con futuro? ya sabemos lo del vivo en Argentina sí en Argentina ya sabemos de las condiciones de Dibu Martínez por este el mundial y por lo que hemos visto un arquero que prácticamente no lo conocíamos hasta que Toni lo descubrió y lo puso en la selección ¿no? sí sí yo creo que el destape de él es la selección a nivel de el del club nunca nunca trascendió pero sí yo lo conozco ya cuando fue independiente me acuerdo que yo había independiente por la nación y José Santoro me había dicho que lo estaban preparando porque lo iban a colocar en Inglaterra y ya se le veía que era un chico físicamente fuerte es atleta parece basquetbolista es uno de los que va a buscar los centros la agarra y no se le escapa y después hay acá buenos arqueros hay buenos arqueros lo que pasa que los que más o menos andan bien se irá a desaparecer van para afuera hoy en día la Argentina donde sí te decía qué diferencia notabas vos en los arqueros en el caso tuyo o de tu generación con los arqueros de ahora yo creo que los arqueros de antes eran más atajadores antes existía más el tiro de media distancia que hoy ya tanto no hay hoy prácticamente se te meten adentro con pelota y todo era arquero más tradicional el arquero que lo primero que quería era atajar la pelota no rechazarla ni ya por el esquizo no todos pero en su gran mayoría pienso en la década del 60 70 José y bueno evidentemente que Amadeo fue un adelantado sabía jugar con los pies y voy a reforzar tu idea de los arqueros atajadores de esa época puedo acordarme de Butiche puedo acordarme de Poletti puedo acordarme de Cejas es decir pero ya Amadeo ya Amadeo había roto el molde ¿no? una vez a mí me citan para la selección cuando estaba Cesarí y después cuando estaba no me acuerdo el nombre visitó a los arqueros y visitó a Butiche a Marín a Ceja me cita a mí y al Loco Sánchez que éramos los dos más jóvenes y yo decía ¿cómo jugar con esto? porque eran unos arquerazos la verdad eran unos arquerazos y hoy no citás sin cuarqueros para la selección ¿no? no, no los encontrás creo a nivel de selección y no yo lo que digo es que si hoy buscás para armar la selección es difícil conseguir sin cuarqueros para la selección están los que van siempre en este caso a Armani ahora lo llevan al Dibu y después los demás eran casi momentáneos ¿no? como Santi venía a Ceja Marín Poletti el Flaco Herrea qué sé yo había arquero pero cada equipo tenía un arquero Pepe Santoro Santoro me había olvidado Pepe Pepe también arquero de esa época multicampeón con Independiente y demás o sea sí había un material este bastante pero hay creo que hay un poco de lo que vos decís hoy el negocio del fútbol hace que por ahí estos arqueros como pasó con el Dibu no lo veamos en nuestras canchas y triunfen en el exterior ¿no? claro a lo que es esto que hoy se le da más transstencia y más posibilidad al arquero a jugar con los pies que a atajar yo digo que hay un arquero que a mí me gusta mucho no sé creo que tuvo un problema hoy con el pie del Barcelona que es un arquerazo y pega con los pies muy bien pero cometió errores tremendos se comió cada gole jugando con los pies yo creo que a veces hay un abuso entre el jugar con los pies no todos tienen la facilidad y el dominio que por ejemplo tenía Maio Maio fue el primer en salida para pelear yo me acuerdo un día en la cancha arriba y en la cancha boca se había una vez a la cancha si yo creo que la virtud de la virtud de la virtud hola si si te escucho decía la virtud de la si la virtud del arquero que sabe que puede jugar con los pies y está habilitado para ello lo dejaste entrever vos recién está en saber en qué momento lo tiene que hacer en qué momento puede ser peligroso si yo creo que es algo que se tiene de última cuando ya que a cada rato el arquero esté jugando con los pies yo no no lo veo no lo veo a veces el equipo que quiere salir no sale entrar a tocar para atrás para adelante lo hizo la selección también y otra vez vuelve para atrás me parece que se arriesga demasiado pero bueno el club lo tengo ¿quiénes fueron tus maestros en inferiores José? ¿cómo? ¿quiénes fueron tus maestros en inferiores aparte de Amadeo? ¿maestros como entrenadores? ¿como entrenadores con alguien que te podía enseñar cosas que te marcaba algunas cosas y normalmente los técnicos que no fue arquero desconocen vos fijate que hoy se llegan la mayoría de los clubes a tener como ayudante o entrenador de arqueros alguien que conozca el puesto no es lo mismo un técnico que todos los técnicos no tienen a veces la visión de poder aconsejar a un arquero porque no lo vivió en el arco no lo conoce sí pero me refería a figuras como hemos destacado en este programa que la mencionaron muchachos que han jugado con vos como Cesarini como Peugele como Adolfo a lo mejor aún sin conocer el puesto como decimos te marcan también algunas cositas no yo lo tuve a Peugele en la división inferior a Ducini yo digo que no sé a veces queda feo hablar a tanta distancia pero eran maestros Peugele en Ducini te enseñaban eran tipos que tenían unos conocimientos barrios River tuvo técnicos que dejaban la enseñanza dejaban la escuela pero bueno cambió hoy esto el otro día en una en una cena con como Tazanar lo estábamos hablando y yo no había caído todavía yo le decía a Mostaza como es que no dirigía me dice perico porque ahora eligen a los técnicos jóvenes no eligen a los técnicos grandes y es cierto nombramos técnicos grandes hablo grandes de edad no hay los técnicos eran mayores si creo que el mayor es Madelon que está ahora en Central Córdoba de Santiago de Esteo me parece que es el mayor si 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 es un muchacho joven nada que ver antes vos venías y tenías en todos los equipos todos los equipos no pero es cierto esa imagen del técnico esa imagen de esa imagen del técnico mayor se ha perdido si es cierto lo que decís ya no no es no es el perfil del técnico que se puede ver hoy y no alguien lo que buscan los empresarios es el técnico joven el técnico joven el técnico que está más actualizado con la parte de tecnología hoy se usa mucho la parte de la tecnología en mi época era el pizarrón y gracias este yo tuve el técnico en River que una vez me agarró el partido con tapita de una gaseosa arriba de una mesa no existían tableros ni nada por el estilo era mucho más menos técnico que ahora la parte los directores técnicos era más hablado que otra cosa hoy en día cambió hoy en día se sabe que el jugador está más cansado que el jugador está golpeado que el jugador está jugando mal hoy con todos los técnicos o al menos el técnico mejor hecho lo ves con la table donde ahí le va cantando todo cambió mucho el fútbol cambió mucho cambió mucho la alimentación cambió mucho los sistemas de entrenamiento yo recuerdo nosotros salíamos de gira y a los 10 días pedíamos como locos un churrasco como la argentina y hoy está comprobado que los jugadores pudimos no comentar mejor el fútbol de antes nos decía perdón nos decía perdón nos decía el indio solar y el que tuvimos en el programa pasado que los técnicos de ahora ese loco comparado con cesarín y de Renato hablamos mucho con el indio no podrían dirigir él dice Renato era un Forte que era el mejor auto en su época pero hoy no podría competir con los técnicos actuales dicho en los buenos términos que se entiendan vos lo necesitas bien José y es lo que estoy comentando hoy antes era las vivencias que tenían los técnicos no había escuela de técnicos no se profesionalizaban hoy en día los técnicos se especializan todos por eso digo cambió el mundo la parte tecnológica revolucionó a los técnicos hoy voy a agarrar su plantel de fútbol voy a hacer algo y no es crítica ni nada por el fútbol yo jugaba en la primera el director técnico era Labruna y el preparo físico Torrecilla chao se terminaba hoy si hay 7 personas en el cuerpo técnico ayudante del campo ayudante de esto cambió el fútbol por completo no es una crítica es todos los adicamentos modernos que le están dando al fútbol pero antes Labruna Torrecilla Cesarini Labruna con Mojileski eran dos y nada más el cuerpo técnico eran dos ¿lo conociste a Mojileski Perico? ¿cómo? ¿sí? ¿cómo? Mojileski nombraste nombraste a Mojileski un adelantado en lo que es la preparación física para su tiempo Mojileski cuando vino a River no solo era un preparador físico tremendo sino hasta que fue el que cambió la dieta del día del partido a los jugadores normalmente antes se comía un bife un lobito una ensalada cuando vino a Mojileski sacó todo eso y realizó lo que normalmente ahora se toma se tomaba un café con leche un té con leche con glucosa en esa época estaba el fler de miel se tomaba quero y tenía cosas alimenticias uno comía bien se alimentaba bien y tenía la palabra del partido y estaba perfectamente no tenía ningún problema yo por ejemplo nunca comí carne el día del partido porque a mí yo soy de digestión lenta me costaba digerirla y te daba la palabra del partido y me pesaba todavía el churrasco por eso digo cambió todo y cambió todo José entre otras de tus cosas fuiste grabaste hasta un disco ¿no? fuiste uno del después del Pato Pastorilla en la asociación de futbolistas argentinos agremiados fuiste subsecretario general te tocó justo dirimir en el año 75 el famoso partido de River con Argentino Junior ¿cómo viviste la época esa del gremio? yo la viví normal yo primero fui al gremio por una invitación que me hizo Pastorilla y Ferreiro porque nunca había sido director secretario general un jugador de River yo no era gremialista yo no sabía que había jugadores que no cobraban en esa época nosotros en River cobramos el día primero pegábamos la vuelta y tenías una delante y River te lo daba era otra época para mí desconocido y lo de la huelga no es que yo la dirimí ni la visitó agremiados la huelga la prueba de los jugadores de River es mentira que la dirigió agremiados o sea agremiados había propuesto el problema que existía y cuál era la medida como para presionar a la AFA era una huelga y fue y se votó en una asamblea de más de 100 jugadores o sea agremiados nunca el consejo directivo toma determinaciones en el día hoy que hoy vayan para atrás ninguna huelga de futbolistas agremiados fue decretada por la comisión directiva siempre lo resolvió una asamblea porque aparte la comisión directiva de veneno no tiene tanta representatividad en los jugadores los jugadores vengan gremios como como algo distante José para ir terminando porque ya se nos termina nuestro tiempo de programa resuminos resuminos ese partido el 5 a 4 de Boca con River que vos fuiste partícipe de ese de ese encuentro que recuerdos tenés de ese partido yo creo que fue uno de los partidos de Boca más emotivos más campeantes yo ese día había atajado un penal a su nieta también se dio la connotación no solo de la cantidad de goles sino de la forma ganando River 2 a 0 pasa a ganar a Boca después del segundo tiempo después de ganar el pati sobre la hora si hace el gol se gana 5 a 4 yo creo que fue sacando el partido que River gana en Madrid cuando sale campeón fue uno de los partidos más vibrantes José la verdad que ha sido un placer un gusto tenerte en nuestros micrófonos queda mucho todavía para charlar contigo lo haremos si Dios quiere en otro momento te agradecemos tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo y gracias por pasar por el ángel de River y lo mejor para tu vida no te quiero decir una cosa cuando me estuviste llamando varias veces y me decías que no me no me quería molestar a mí no me molestaba lo que pasa es que me operaron en ese momento yo no te lo dije lo estoy operado porque me trasturé el peroné y el todillo y recién ahora me estoy recuperando esas son las razones porque también no no pues él no tendía el teléfono o no podía pero si no no conmigo en ese momento no tengo ningún problema agradecemos doblemente y bueno fuerza y buena mejoría para para esa fractura ¿no? no ya estoy lo que pasa es que me tuvieron que operar dos veces primero porque me pusieron los tornillos las las placas y después me tuvieron que sacar los tornillos y las placas porque me estaban saliendo para afuera así que me molestaba más el fastidio el carácter de volver una con otra vez que la lesión y sí pero no ya estoy bastante serio la semana pasada nos alegramos mucho y bueno queda hecha la invitación para otra oportunidad para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol gracias José muy amable buenas noches gracias buenas noches y siéntate un hombre muy amable abrazo grande gracias por tu tiempo hasta pronto adiós gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.